¡Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IDEC y el responsable de traerte como todas las semanas un nuevo capítulo hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre política, sobre actualidad. Así que gente, le doy la bienvenida a aquellas personas que recién están llegando tienen un montón de capítulos para poder escuchar. Y los que me siguen desde siempre, gracias porque realmente me mandan muchos mensajes de agradecimiento y obviamente que eso suma y motiva mucho para poder seguir grabando este podcast. Así que sin más, vamos a comenzar en el día de hoy hablando sobre lo que pasó el domingo, lo que está pasando ahora en los mercados y lo que puede llegar a pasar de cara a lo que son las elecciones el 19, si no me equivoco, de noviembre, ¿verdad? Bien, entonces, pasemos como siempre a la pantalla primero. Tenemos el Standard & Poor's, vamos a comenzar por el Standard & Poor's, que ha caído por debajo de la línea de su canal, haciendo un movimiento muy, 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 muy prolijito, como pueden ver, de impulso, retroceso, impulso, retroceso, y ahora estaríamos viendo capaz un impulso nuevo más bajista, que por suerte, por suerte, ha frenado, ha frenado en el día de ayer, hoy subió un poquito y sería muy interesante de que esta suba venga a romper este punto máximo anterior para luego retroceder y volver a subir. Si no, nosotros deberíamos esperar de que esto siga cayendo, ¿sí? De que haya todavía más baja. Tengamos en cuenta que esto, si lo terminamos, lo vemos, perdón, en términos semanales, estamos viendo que de todo este último impulso que nosotros tenemos, recién ha llegado al 50%, por lo tanto, podría seguir cayendo un poco más, sin preocuparnos mucho de si esto se transforma en una tendencia bajista. Bien, por el otro lado, Bitcoin fue la gran noticia en el cual ha roto los puntos más importantes que se dan en los 32.000 dólares, ha salido de ese cajón de liquidez insoportable que no podía romper, que se daba entre los 32.000 y los 30.000 dólares, y ahora lo tenemos en 33.600, dejando en el día de ayer una mecha bastante importante arriba y en el día de hoy también dejando una mecha bastante grande que tenemos que ver cómo cierra este día, pero en principio estas dos mechas no serían demasiado optimistas de cara a mayores subas. Rápidamente, ¿no? Estamos hablando. Puede haber un mínimo recorte y después que esto siga subiendo. Lo que yo me enteré, vi, es de que supuestamente se aprobaría lo que es el ETF de Bitcoin y la empresa BlackRock salió a comprar Bitcoin antes de que esa noticia se termine efectivizando. Si hay alguna otra novedad, déjenme en los comentarios, así lo puedo leer, que no haya encontrado. Después, empresas por ejemplo como Amazon le fue bien, fíjense que el post sigue subiendo, empresas como Microsoft también le fue bien, en el post pegó un salto altísimo. Vean cómo cerró en 330 y ahora está en 346. Esto se tiene que deber a lo que es el balance. Fíjense que Google, por el contrario, cerró en 140, ahora está en 131. O sea, estamos hablando de una caída del 6% en dólares. Así que, por ejemplo, los que tengan Google van a ver que su cartera mañana probablemente se vea bastante afectada. Así que, hay algunas acciones que están subiendo, hay otras acciones que están cayendo. Y obviamente nosotros tenemos a nuestro Marbal y a los CDRs que han sufrido en función de lo que fue la elección, con un resultado inesperado para su mayoría, de un Sergio Massa ganador con casi 7 puntos de diferencia ante Javier Milley, que era el favorito a salir primero en estas elecciones generales de octubre. Ahora, si nosotros analizamos en el Rural, toda esta suba previa se debe más a una suba de tipo de cambio que otra cosa. Es decir, el contado con liquidación venía subiendo muy fuertemente en las semanas previas, antes de las elecciones, por una cuestión de dolarización de las carteras. Esto empuja a las acciones también al alza. Y ahora, luego de que las elecciones ya pasaron y es un resultado en el cual termina sacando casi 7 puntos Sergio Massa, se descomprimió el tipo de cambio y el contado con liquidación cayó muchísimo. Esta caída del tipo de cambio provoca también el arrastre en lo que son las acciones locales y obviamente el arrastre en lo que es la cotización en pesos de los CDRs. Acá no podemos hablar de un cisne negro porque algunas consultoras habían anticipado de que Massa aparentemente había recuperado muchos votos y que tenía posibilidades de salir primero. No era el favorito por su gran mayoría de consultoras, pero no estaba descartado que pasara al frente contra Javier Milei que sí era el favorito para estas elecciones. Entonces, lo que estamos viendo ahora en el rural es más un descomprimiento del contado con liquidación y que eso termina afectando a las acciones y también a los CDRs. Por lo tanto, nosotros si tenemos CDRs y tenemos acciones, vemos nuestra cartera en pesos caer. Pero como siempre digo, si ustedes tienen CDRs que ajusta por contado con liquidación de forma inminente siempre miren su cartera en dólares, a ver cuánto es lo que ustedes están teniendo en dólares. Y miren las acciones en Estados Unidos, a ustedes lo que más les tiene que preocupar es eso, más que otra cosa. Obviamente que si baja el contado con liquidación se abarata lo que es el CDR en pesos pero a ustedes les tiene que preocupar lo que esté pasando en Nueva York con las acciones. Eso es lo que a ustedes más les tiene que preocupar en este momento. Dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre lo que fue las elecciones. Vamos a mirar un poco los resultados. Si nosotros miramos los resultados, vamos a poder ver que Sergio Massa saca el 36,68% de los votos con 9.600.000 Milley casi el 30 con 29,98 con 7,8 millones, casi 7,9. Junto por el cambio con Patricia Bullrich en casi 6,3 millones de votos. Eskeretti haciendo una muy buena elección, sacando casi un 7% con 1,8 millones de votos. Y lo que es la izquierda, sacando unos 700.000 votos, un 2,7% con Miriam Bregman. Ahora, lo interesante es que el punto número uno fue muchísima más gente a votar de los que fueron a las PASO. Muchísima. Por ejemplo, Massa sacó un 27,28, ahora sacó un 36,68. Massa sacó casi 3 millones o 3 millones de votos más de lo que había sacado en las PASO. Javier Milley creció en cantidad de votos, creo que sacó 700.000 votos más de lo que había sacado en las PASO. O sea que la base de Milley no descendió, sino que creció, pero lo que pasa es que la de Massa creció muchísimo. La que sí descendió fue, junto por el cambio, que había sacado el 28 y terminó en 23,83. Es decir, Patricia Bullrich sí perdió muchísimos votos. Eskeretti sumó muchísimos votos, literalmente duplicó lo que tenía. Y el fit mejoró un poquito también el rendimiento. O sea que el único que perdió votos fue, junto por el cambio, que hizo una pésima elección. Hizo una pésima elección, mire por donde la mires, hizo una pésima elección. Hizo una pésima elección teniendo en cuenta, digamos, el contexto actual, ¿no? O sea, en el contexto actual, teniendo una inflación mayor del 100%, un tipo de cambio que subió 1.400% durante este gobierno. La pobreza por arriba del 40%. Bueno, vos siendo oposición deberías estar muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo. Sin embargo, perdiste votos. ¿Por qué perdiste votos? Y bueno, evidentemente la elección de la reta Bullrich fue un error al momento de elegir un líder político dentro del espacio. También obviamente que se mete Milley en el medio sacando una gran cantidad de votos. O sea, fíjense que el tipo está sacando casi 8 millones de votos. ¿De dónde casi saca 8 millones de votos una persona que hace dos años que se metió de lleno en la política? Y sacó 8 millones de votos. Es una barbaridad, honestamente. Lo que sacó Javier Milley en esta, por ser su primera elección presidencial, que se haya metido en un balotage. Realmente creo que era impensado hace... Si yo te digo, hace dos años hasta te decía, Javier Milley en 2023 va a estar en el balotage. Todos te decían, no, es una locura. Eso no puede pasar. Bueno, pasó. Pasó. Ahora, la sensación que me quedó a mí en el domingo después de esto. Después de ver que Massa, cuando sale la primer... No sé, cuando salen los resultados oficiales, que ya era irreversible, digamos, y sale primero. A mí, honestamente, independientemente de quién esté primero, si es Massa, si es Milley, si es Burry, si era Queretti... A mí lo que me quedó, y que a mí que no lo podía entender, era decir, che, loco, es una re mala señal la que estamos dando con esta elección. En el sentido de, tenemos un país que está hecho mierda, porque tenés más del 40% de las personas de por debajo ahora y en la pobreza. Tenés una inflación mensual de dos dígitos mayor al 12%. Tenés el dólar a mil mangos, que subió 1.400% en los últimos cuatro años. Tenés los salarios en dólares, medido en dólares, más bajos de los últimos años. Hoy un salario en dólares ronda aproximadamente los 300 dólares por este... Si, digo bien, 300 dólares. Cuando hace no mucho, más atrás, estábamos arriba de los 1.500 dólares. Entonces, en poder de compra, se destruyeron los salarios zarpados. Este gobierno también hizo estragos con el tema salarial. La inflación es un desastre. El tipo de cambio es un desastre. Y así todos sacan un 36%. Entonces, yo digo, como mensaje final me parece súper triste porque para mí es como decirle, che, a pesar de que siguen siendo un desastre y a pesar de que estamos en una situación súper negativa, de todas formas les damos la chance de que puedan ganar. Y de vuelta, si después en noviembre gana más, gana mi ley, ya es otro el cantar. Pero para mí, para mí, ahora en octubre, que salga primero el oficialismo, teniendo en cuenta lo malo que está haciendo este gobierno y la mala situación del país, como sociedad me parece que le estamos dando un mensaje a la política que es recontra choto, que es, che, no me importa cuán mierda me hagas, de todas formas estás primero. Cuando en su momento a Macri por muchísimo menos lo mataron. Otros me podrán decir, no, pero Macri, lo de la deuda, está bien. No, no, no estoy, no me voy a meter a hacer una comparación de lleno de los dos gobiernos, pero digamos, este gobierno es un desastre. De mínima, de mínima, yo ya sabía que iba a entrar el Baratash, pero de mínima, en la primera vuelta, no puede salir primero. O sea, a nivel sociedad tienen que decirle, che, ustedes no pueden salir. Ahora, después vemos si terminan ganando en noviembre. A ver si en definitiva terminan ganando en noviembre uno u otro, la oposición o el oficialismo. Pero en octubre no. Porque si no, yo te estoy diciendo, che, a pesar de que tengo más de un 100% de inflación, está bien, vas a ganar vos igual. No, pará. ¿Cuánta inflación más querés tener? ¿Cuánto más querés soportar? ¿No te calienta este momento en el cual estás viviendo? El tipo es el actual ministro de Economía. Es el actual ministro de Economía. Es parte de este gobierno que te tiene con una inflación de más de 100%, con el dólar a mil mangos, y de todas formas sale primero en las generales. Que no está definido esto. En noviembre se puede llegar a revertir, puede llegar a salir el ganador Milley, si gana Milley, si gana Massa. Honestamente a mí no me gustan los dos, porque no me gusta el oficialismo por una cuestión de que vienen haciendo todo mal. Y hoy son gobierno. O sea, Massa te dice, cuando no seas presidente yo lo voy a arreglar. Flaco, arreglalo a vos. Ya, arreglalo a la mañana. ¿Qué te falta? No, pero si yo soy presidente puedo tomar más decisiones. Sos presidente, Alberto Fernández está pintado. Vamos a ser honestos. Está totalmente pintado Alberto Fernández. El otro día habló frente a un micrófono, dijo dos cosas y se fue. No le importa a nadie. Nadie lo escuchó. Y de otro lado está Milley, que hay un montón de las cosas en las cuales no coincido con el tipo, y encima dentro de su espacio hay un montón de personas que para mí son impresentables, honestamente. Que son impresentables, que no tendrían que estar en el espacio. Que restan por todos lados. Que restan por todos lados. Entonces, honestamente, ninguna de las dos propuestas me termina de convencer. Pero independientemente de eso, lo que decía, es que me parece tristísimo ver que, a pesar de que nos están dando con un masazo constantemente, el tipo igual sale primero. ¿Por qué sale primero? Bueno, para mí por dos motivos. El más importante es que el peronismo no es un partido político, sino es un movimiento, es una sensación, es un fanatismo, es una forma de vida, es algo más que un partido político. Es otra cosa. No es un partido político. Entonces, eso lleva a que todos aquellos que se consideran peronistas de ley, van a votar siempre el peronismo. Y el peronismo siempre va a existir. Por eso yo me cago de risa cuando escucho vamos a eliminar de una vez y para siempre al kirchnerismo, al peronismo. No va a pasar, flaco. El peronismo va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo. Porque, de vuelta, no es un partido político. Es algo más. Es otra cosa. Es un sentimiento, es un fanatismo, es un, no sé, como quieran llamarlo. Es otra cosa. Es como el bostero, el hincha de River, el San Lorenzo independiente. Los argentinos somos muy fanáticos. Y ese fanatismo lo llevamos a cada una de las cosas que nos interesan. Lo llevamos al fútbol, lo llevamos a la familia, lo llevamos a los amigos, lo llevamos a la política, lo llevamos a todo. El argentino es fanático. Y así de fanático lo lleva a todos lados. El peronismo es parte de eso. Entonces, siempre va a existir. Y, a pesar de que le ponen a Massa un tipo que dijo que nunca más iba a juntar el kirchnerismo, que iba a sacar a los ñoquis de la cámpora, que bardeó a Cristina, que dijo que nunca más iba a hablar con el kirchnerismo, que Cristina, que Kicillof, que todos lo bardearon a él, lo ponen enfrente del partido y de todas formas gana. Entonces, prácticamente que podés poner a cualquiera enfrente del peronismo que te lo van a votar igual solamente por estar dentro del peronismo. El tema es cómo todos los 9 millones de votos que no están ni dentro de la Libertad Avanza ni dentro de Unión por la Patria se van a distribuir. Si la parte de Juntos por el Cambio se va a ver con Javier Milley, si la parte de Juntos por el Cambio se va a ver con Massa. La parte más blanda probablemente se vaya con Massa, la parte más dura probablemente se vaya con Javier Milley. Si estamos hablando de eso, la UCR se va a ver con Massa. Olvídense que la UCR vota a Milley, porque la UCR lo único que va a buscar ahora es buscar cargos. O sea, yo de todas formas igual no creo que los dirigentes de la UCR hoy muevan demasiados hilos, honestamente. No veo que muevan demasiados votos. Pero bueno, ellos van a tratar de unirse a Massa porque obviamente Milley no tiene nada que ver con ellos. Y aparte tienen que empezar a buscar cargos porque ahora se van a quedar prácticamente sin nada. Y la parte más dura de Bullrich calculo que se irá con Milley y lo de Skeleti es una incógnita. Obviamente que la parte de la izquierda no va a ir con Milley, va a ir con Massa. Así que veremos cómo queda configurada en noviembre las elecciones, pero yo creo que es de todas formas que la elección queda bastante todavía abierta dado que 9 millones de votos no han sido para ninguno de estos dos partidos. Así que hay que ver cómo se termina distribuyendo esto para los dos que han llegado al Barotage. Massa, obviamente que no creo que termine haciendo una devaluación o algo por el estilo hasta noviembre para tratar de no generar mayor inflación, mayor incertidumbre y mayor problemas para lo que es las personas. Después de noviembre veremos qué hace. Y va a tener y obviamente siendo gobierno tiene algunas herramientas que pueden ser seguir sacando algún tipo de bonos, seguir sacando algún tipo de cuestión como para poder incentivar a ganar más y más votos. Y lo de Javier Milei que salió el otro día después de perder las elecciones, no, el otro día no, en el discurso a extenderle la mano digamos a los de Juntos por el cambio pidiendo que se unan a él y que vayan a votar por él. La verdad, honestamente, escucharlo decir que aceptaría a Patricia Bullrich dentro de sus posibles ministerios, que en la parte de defensa coinciden y que está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva con ella me pareció realmente muy patético. ¿Qué quieren que les diga? Me pareció muy, muy, muy patético. Hacía dos días atrás le estaba diciendo Montonera tira bombas y no sé cuántas otras cosas más y ahora le decís no, yo hago borrón y cuenta nueva, yo con Patricia tengo pensamientos similares en lo que es defensa, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Viste? O sea, evidentemente pensó que iba a salir primero, pensó de que no iba a necesitar pedir los votos junto por el cambio y ahora que se ve segundo los empieza a pedir de una manera casi muy arrastrada que, nada, para mí, hay cosas que no puedes decir y después tratar de que eso desaparezca un día para el otro. No sé, si a mí me decís vos Gonzalo sos un montonero de tiragombas yo te digo serés que andate de la concha de tu madre no te doy un puto voto y no le voy a decir a mis votantes que vayan a votar por vos, no me interesa nada, que voten por como quieran y yo a vos no te voy a decir que yo no le voy a decir a nadie que vaya a votar por vos, si después ellos te quieren votar que te voten, pero después de vos me dijiste yo te acabo de hacer una denuncia, estoy hablando como si fuese Patricia Burbich, ¿no? Yo te hice una denuncia por lo que vos está diciendo de mí y después decís no, te aceptaría dentro del ministerio, nada, ¿qué es eso? Es una paparruchada que no se aguanta, pero bueno, hay que pensar qué es lo que queremos para los próximos cuatro años, yo el otro día me quedé sorprendido porque me di cuenta de que por ejemplo Macri fue a mis 25 años, no sé por qué, estaba pensando internamente en todo este quilombo, hace cuánto tiempo que estamos mal, etcétera, y caí en la cuenta que dice, che, cuando tenía 25 años Macri sería ganador y yo lo tengo como si fuese dos años, no sé si fue por la pandemia o por qué, pero hay que pensar bien toda esta situación y a quién quiere votar cada uno y qué es lo que pretende para los próximos cuatro años, yo les digo de vuelta, traten de escuchar bien todas las voces, traten de escuchar absolutamente todo, busquen, infórmense, a ver qué propone cada uno de los partidos, un dato no menor, gente, el tema de la inflación, hoy estamos hablando que tenemos una inflación de más del 12% mensual, ¿sabes cuánta plata perdés todos los días con esta inflación por encima del 12%? por cada 100.000 pesos que vos tenés sin invertir, son 400 pesos los cuales vos perdés todos los días, son 2.800 pesos por semana que vos perdés cada 100.000 que dejas inmovilizados por la inflación que estamos teniendo, imagínate, no sé, vas por la vida con un billete de 400 que no existe, pero imagínate, agarrás cuatro billetes de 100 y los vas tirando todos los días, así, eso es lo que te va comiendo la inflación cada 100.000 pesos tu bolsillo, algo tienen que hacer hermano, no se puede seguir con esto y la realidad es que con el déficit fiscal que hay estamos en una situación muy complicada, por eso es muy importante que realmente hay que tomar muy en serio el voto para lo que es noviembre, traten de olvidarse de las broncas, traten de olvidarse de los enojos y vean qué es lo que lo que quiere cada uno para lo que lo que viene de los próximos cuatro años, no van a ser fáciles, gane quien gane, eso ya lo tenemos que saber, no van a ser fáciles, gane Millet, gane Massa, no importa quien gane, no van a ser fáciles, eso sépanlo, pero no se dejen tampoco llevar por cualquier cosa que te diga uno u otro bando, infórmense bien realmente de lo que puede llegar a ofrecer cada uno de los partidos, ya sea la libertad avanza y ya sea unión por la patria, así que bueno gente, nada, nos veremos la semana que viene, les mando un muy fuerte abrazo, que sea muy bien, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el martes que viene, chau chau.